Somos ciudadanos de un mundo que necesita el vuelo de una paloma Que necesita corazones adentro, que estén sedientos de una agua nueva Por eso estamos aquí, conmigo voy a contar Y dejaré mi tibate a un lado, para tener bien abiertas las manos Tu corazón lleno de sol, por eso estamos aquí Conmigo voy a contar, y dejaré mi tibate a un lado Para tener bien abiertas las manos Tu corazón lleno de sol Somos ciudadanos de un mundo, que fue creado como casa de todo Como el hogar de una gran familia, donde todos vivamos en paz Por eso estamos aquí, conmigo voy a contar Y dejaré mi tibate a un lado, para tener bien abiertas las manos Tu corazón lleno de sol, por eso estamos aquí Conmigo voy a contar, y dejaré mi tibate a un lado Para tener bien abiertas las manos Tu corazón lleno de sol Somos ciudadanos de un mundo, que día y noche clama por libertad Que permanece, que permanece en oscuras las manos Que permanece en oscuras las manos Y dejaré mi tibate a un lado, para tener bien abiertas las manos Por eso estamos aquí, conmigo voy a contar Y dejaré mi tibate a un lado, para tener bien abiertas las manos Tu corazón lleno de sol Tu corazón lleno de sol Tu corazón lleno de sol Por eso estamos aquí, conmigo voy a contar Y dejaré mi tibate a un lado, para tener bien abiertas las manos Tu corazón lleno de sol Y dejaré mi tibate a un lado, para tener bien abiertas las manos ¡Gracias! Gracias por ver el video.